La presidenta del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Macié, afirmó que ese instituto político no actúa por rentabilidad política, sino por convicción y compromiso con sus principios, y manifestó su respeto a la autonomía del Poder Judicial. Respecto a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sobre la Ley de Remuneraciones, indicó que, fuimos parte del grupo de senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad para defender la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, entrevistada al término de la ceremonia de graduación de la primera generación de la Escuela Estatal de Cuadros, José Francisco Ruiz Macié, que se realizó en Chilpancingo, Guerrero, reiteró que en un Estado democrático y de derecho es indispensable respetar no sólo la división de poderes, sino también la autonomía del Poder Judicial. Agregó que el Poder Judicial es el árbitro del sistema constitucional y quien debe tener el pleno respeto de los otros poderes, en cuanto a su responsabilidad. Punto. Ruiz Macié aseveró que serán una oposición vigilante, crítica, pero también constructiva y apoyarán lo que sea en beneficio de los mexicanos y que respete al sistema federal, a los Estados en su soberanía, a las libertades y derechos de todos, y lo que no plantearemos alternativas y buscaremos construir con las otras oposiciones una posición que detenga esas propuestas que vulneren a los mexicanos, subrayó, recordó que en el Congreso de la Unión ya han levantado la voz para impedir que la nueva mayoría vulnere la separación de poderes, a los Estados, a su soberanía y al sistema federal o busque aprobar cuestiones que limiten los derechos y las libertades de los mexicanos. ¡Gracias!